La sexta carrera premio Fitzgerald 2018 Laik Noder en el medio corre el 9 Chenoa 22.75 los primeros 400 metros comienzan a volcar el codo Los de la sexta hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco por dentro el 2 Che Bellaca medio cuerpo de ventaja en su búsqueda viene corriendo el 7 el especialista Tercero por fuera corre el número 3 soy Katicha Un cuerpo y medio lo viene haciendo el número 4 papillín en los últimos 350 metros El 2 Che Bellaca comanda con dos cuerpos y cuarto de ventaja la sigue por fuera el número 3 Soy Katicha por dentro corre el número 7 el especialista Abierto viene corriendo el número 4 papillín en los últimos 150 metros Se resiste la puntera el 2 Che Bellaca el pescuezo de ventaja en su búsqueda sigue corriendo el número 3 Soy Katicha en los últimos 40 metros para el disco pasó por fuera el 3 Soy Katicha gana la sexta y cruzaron el disco Especialista de ventaja en su búsqueda y cruzaron el número 4 Entonces creo que la gente le va a mejorar el número 4 Gracias por ver el video.